Tijuana Innovadora Tijuana Innovadora regresa en su edición 2016 con el tema Industrias Creativas y Culturales, donde se reunirán la moda, creatividad y sustentabilidad. La edición de este año, que es la del 2016, está dedicada a las industrias creativas. Lo que estamos tratando es de que se ponga en la mesa la discusión sobre lo que significan las industrias creativas, cuánto aportan al Producto Interno Bruto, cuántas personas nos estamos dedicando a este tema. Tijuana Innovadora va dirigido realmente a toda la comunidad de Tijuana, de San Diego y de México. Ofrecemos una oportunidad de conocer nuevos espacios, nuevas aventuras, nuevas cosas que hoy son necesarias en un mundo cambiante que se transforma. Por lo tanto, pues innovar y cambiar y transformar es parte de nuestro lema. Vamos a tener a Alfonso Arau, que es quien abrió las puertas de Hollywood para los cineastas mexicanos. Vamos a tener a Adriana Barraza, tenemos a Mate Escalante, tenemos por supuesto a Anika Muranaka, que es una compositora de videojuegos. Pero no solamente tenemos grandes personalidades como magnos conferencistas, sino además tenemos paneles con temas como monetizar contenidos, tenemos temas como mujeres emprendedoras, el acercamiento entre las industrias creativas y la ciencia. Y además tenemos talleres, talleres sobre realidad aumentada, tenemos talleres sobre cómo elaborar, cómo hacer música con código de software libre, cómo elaborar videojuegos con software libre, tenemos multimedia, tenemos también cortos de animación. En la frontera están sucediendo muchas cosas. Y está dirigido a todos los jóvenes de espíritu que quieren encontrar ideas y pensamientos. Y también de paso queremos reencontrar a las mujeres. O sea, queremos darle un lugar que deberían tener hace mucho tiempo y que hoy tienen y están ganando. Y bueno, hay que sumarlas y asumirlas como compañeras en el esfuerzo que se está haciendo. La creatividad no está en manos de los hombres, está en manos de los seres humanos. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Juan Rosales. Notimex. La creatividad no está en manos de los hombres.